Viajemos un tiempo atrás, ¿ok? Año 2006, 2007, lo que sea, inicio del 2000 El internet estaba en su auge Club Penguin, la cara Trollface Y en sí Neoground, sí, esa página que todos de repente Dicen que fue su infancia por cierto jueguito musical Y le voy a ser sincero, no le voy a mentir Diciendo que Neoground fue mi infancia Y que ni mucho menos Nunca la iba a visitar, todavía visitar fueron las páginas de juego Flash Ya se la saben, Free, Macrojuegos, Minijuegos Chico Fuego, Chica Agua Desde que Pixar se hacía Henden Swap Sonic Final Fantasy Los que seguían sin intelectuales dirán que Pocky es mejor cuando claramente no lo es Super Mafia 2 se a conocer Aparte de los mods raros esos Estoy llagando El caso es que entre tanto juego había algo que no era tanto un juego Y aún así se hizo destacar Estoy hablando de Super Mario Bros Z ¿De qué trataba? Si era tan buena Pero es especial ¿Por qué esta serie es tan especial en las emisiones Flash? ¡Comenzamos! Oye, todavía seguimos en 2006 Oye, todavía seguimos en 2006 ¿Se acuerdan cuando en Adobe todavía vendía Adobe Flash y no Adobe Animate? Yo recuerdo perfectamente la animación de Flash pero no percibió Eran Con... Eran Vídeos cómicos Mini Sketch, Parodia, distintos videojuegos Principalmente y curiosamente Mario Sonic En su mayoría de las estimaciones solamente utilizan sprites de 16 bits Ya saben, Super Mario World, Super Mario Star, Sonic 3 Lo normal Esto es su conjunto con los efectos sonidos de juegos como Mario 64 o Sonic Adventure Sin embargo, nos falta algo a la edición Este estilo de animación no es esencialmente complicado Ya que los recursos estaban ahí en el internet Y dos franquicias importantes Pero nos falta acción Bueno, ¿Tú recuerdas cuando habías AMBs de Dragon Ball? Como se cae de Linkin Park Con As Unleashed Lo que nos gustaba de estos videos Eran las peleas, la acción Ver a estos personajes gritando, sangrando Y simplemente sacándose la chucha Todo lo que rodeaba Dragon Ball es pieza importante de esta ocasión Tanto la acción como la trama Aunque principalmente la acción Y les recuerdo ¿Cuál franquicia son sus transformaciones en Dragon Ball? Y así de fácil Agregamos a Dragon Ball a la mezcla Y así Mark Hines Alvin Erwan O como quieras llamarlo Del año 2006 No Super Mario Brother Z La serie se atrevió a ser algo nuevo Y el lugar del sprite de la Super Nintendo Optó por la estética del GBA Lo chistoso es que ahora ese es el estándar Y yo digo mucha honra Dejándome rodeados ¿De qué trataba Super Mario Bros. Z? Super Mario Bros. Z atrevía las aventuras de Mario, Luigi, Yoshi y Shadow En la búsqueda de Esmeral del Caos Antes de que Mecha Sonic las encontrara y así salvar al mundo Puedes notar la inspiración de la historia de Dragon Ball De Esmeral del Caos Podrían ser fácilmente la esfera del dragón O sea Un McAfee Para empezar a hablar de la serie Podemos hablar de los personajes Y lo bien respetable que están en sus personalidades Mario y Luigi se comportan tal cual Lo haría de un juego oficial Y eso es bueno Porque su personaje de presión es carimática Y lo que respetable es que los personajes Funcionan sin diálogo A base de solo expresiones Y en ese momento Se los que necesitaban expresar Algo más que solo un Okidoki Y ahí teníamos a Sonic y Shadow Que aparte de ser tan propios De sus personajes de los juegos En su mayoría casi Que nos traduce De lo que Mario y Luigi trataban de decir De forma muy natural ¿Saben a qué me recuerda esto? A los adultos en Snoopy No pensé hacer esta comparación Pero en Snoopy Los adultos solamente hacen ruidos Y los niños pueden tenerlos fácilmente Mario y Luigi aplica lo mismo Y no se ve fuera del lugar Porque de hecho Sega hizo lo mismo En el modo historia de Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos 2020 Con esto dicho Podemos hablar de Mecha Sonic Mecha Sonic solo apareció una vez En toda la franquicia de Sonic Y esta serie se encargó De darle toda la personalidad Con la que ven ya se identificado Tengamos esto en claro Mecha Sonic es un robot Y él es el líder de su serie Obtenemos Tenemos maldad Pura Este tipo no tendría Bueno El robot Este robot no tendría problema En destruir a toda tu familia A tu perro A toda tu descendencia Con tal de obtener su objetivo En este caso La mirada del caos Tan cuatico Que en cuanto aparece en pantalla Te das cuenta Que alguien va a ser desarrollado A golpes Pero Mecha Sonic No es el único Antagonista de esta serie Tenemos a los Koopa Brothers Y a los Axel Rangers Respectivo Repito Otro personaje random En este caso Paper Mario Y Superman RPG Respectivo Imagínate Agarrar a los equipos Más carismáticos Y heroicos Y darle a los antagónicos Tenemos un resultado Simplemente Interesante De ver en pantalla Nadie de aquí Tenía el reconocimiento Que ayer no se fue Esta serie Y las personalidades Tan especiales Que les dieron Un F Porque los mataron En el episodio 6 Pero están ignorando Lo esencial La esencia Las peleas Oh si La historia está ahí Pero todos veíamos Esto únicamente Por la acción A lo Dragon Ball No me dejarán mentirles Ver a dos bigotones En jardinera Furros Los Power Rangers Y la Tortuga Ninja Agarrarse a combos Era simplemente genial No me hagas pastas Si es cine Y es aquí Donde Super Mario Bros. Z Encontró No solo su esencia Sino toda la esencia De las animaciones Con sprites Podemos prestar atención A los Power Up Star King Mario Solo apareció en el opening Y Fire Sonic Solo en el episodio 8 Y Mientras que uno Es lo mejor Que se puede hacer Para darle a Mario En transformación Más igualada De Super Saiyan Fire Sonic Es la cosa más épica Y rota Que habrás visto En tu vida Ya de por si El concepto de transformación De fuego Es épica Darles a un personaje Como Sonic Que es un concepto Que directamente Me encanta Y no está fuera de lugar Como cierta serie Que tiene una X Un Universe Y un Super En su nombre Pero Me dejo rodeos Si Super Mario Bros. Z Era tan genial ¿Por qué no he mencionado Nada más allá Del episodio 8? Pues El dichoso capítulo 8 Terminó de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Genial! ¡El que sigue! Oigan, esperen, esperen. ¿Qué pasa después? ¡Vamos a ver el siguiente episodio! Es todo. ¿Qué? Lo cancelaron después de eso. ¿Qué, qué, 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 qué pasa con la mina y las... Las criaturitas y la dinamita. ¡Era sensacional! ¿Por qué lo cancelaron? Resulta que Mark, el creador de la serie, era constantemente presionado hacia los capítulos y tengan en cuenta que esta serie la hacía solo una persona. Entonces simplemente perdió el interés en la serie y esto terminó en un sneak peek del episodio 9. La serie fue cancelada, aunque claro, existió una constitución de chafarrón fan altamente inferior, dato de animación, quiénes y todo. Pero el caso es que la serie original quedó inconclusa. En el 2015 se anunció que la serie iba a ser reboteada y que contaría con nueva animación, escritura y volvería totalmente renovada. Si bien tuvieron un problemita con cierta compañía que comienza con N y termina en Nintendo, finalmente en 2017 se estrenó el ansiado episodio 1 del reboot de Super Mario Bros. Z, donde primero se nos presentó el nuevo villano, Metallix, un mechasonic igual de malvado y poderoso, pero más estético. Y el episodio 2 que salió hace dos años, que aún no puedo creer hasta qué nivel de disc pudo llegar la producción de la serie, por Dios, con todo lo dicho pueden ver la influyente de esta serie. No solamente popularizó muchos personajes como Axel Reigns o los mechasonic, sino que también marcó tendencias a lograr transformaciones y también estableció un subgénero de las animaciones con sprites, las series crossover. La polémica Super Sonic X y Universidad de Por City es cierto nivel de inspiración a esta serie, y aunque ya sabes cuál es el superior, Super Astar Bros, Mario Bros. DX, la cancelada Super Mario Bros. Calamity, o una serie inversa interconectada en 3, 4, Mario. Son inspiradas directa o indirectamente en la obra de Mark, pero también lo que más teca en Mario Bros. Z es haber establecido un estándar en la animación con sprites. Se llevó el flash al límite, y eso se nota, y desde ahí ya no había forma de bajar el nivel. Pero, ¿Super Mario Bros. Z es realmente buena? Sí, sí lo es. Consideren que todo lo que están viendo fue construido por una sola persona, y es un trabajo bastante destacable por una sola persona. No digo que solo tenga valor por eso, sino X-Univers sería buena. Super Mario Bros. Z es disfrutable, icónica, frenética, y lo que un cruceador de estas dos franquicias debería ser. Pero, miren, Super Mario Bros. Z es buena, le han indicado juegos, dibujos y demás, pero ahora quieres saber, ¿la has visto? ¿Te gusta? Dime qué opinas de la serie en los comentarios. Soy Mati, y nos veremos en una extraña ocasión. Gente, digan un nuevo nombre, ya se me está haciendo cansado de ver que sí, Mati, y me corto Mario en todos los otros. ¡Suscríbete! 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 Un buen video, aunque nos dejaste 100% de lado, hijo de... Sí, ya lo sé. Dime qué opinas, Wario. Está bonito. Guau, gracias. Nunca me ha salido así. Está bien culeros. Ay, jodete. Bueno, ya sabes qué video sigue, ¿verdad? No sé, creo que Sonic no quiere hacerlo. Callate, tenemos que hacerlo. Bueno, Sonic ya ha hablado. Oh, no, hermano.